Listo Entonces lo que voy a hacer es empezar a ponerle nombres El primer nombre que le voy a poner Por ejemplo, le voy a poner aquí C Le voy a poner aquí A Porque son dos lados diferentes Este es C, este es A Aquí hay otro A Porque es el que se desdobló del otro triángulo A este le voy a poner B y B quedó de este lado Este de aquí En vez de K, ¿qué letra crees que sea? Es una C, muy bien, es la misma que la de acá Y esta letra es la misma que la otra, es una A Es la misma que la del otro lado Entonces en nuestro ejercicio, A quedó aquí Y este tramo que nos falta, ¿qué letra crees que sea? Igual a B, ¿no? Es B, muy bien Entonces ya empezaste a ver el triángulo como eso Vamos a numerar estos triángulos, el primero de aquí Ese triángulo, el triángulo 1 Es uno de los catetos al cuadrado Más el otro de los catetos al cuadrado Igual a su hipotenusa al cuadrado ¿Cuánto vale su hipotenusa? Es 4 4 al cuadrado Entonces ya tenemos el primer triángulo, ¿no? Sí Vamos con el otro triángulo que es diferente El que está formado por B y por A Ok De que uno de los catetos al cuadrado Más el otro de los catetos al cuadrado Va a ser igual a su hipotenusa al cuadrado ¿Cuánto vale su hipotenusa? 3 3 al cuadrado, ¿no? Hasta ahí todo va bien, ¿no? Sí ¿Ya notaste qué método estamos ocupando? Sí, Pitágoras Estamos ocupando Pitágoras Y nos van a salir 3 ecuaciones Sí Esas 3 ecuaciones, ¿cómo las podemos resolver? Las podemos... Bueno, podemos usar sistemas de ecuaciones, ¿no? Así es Entonces vamos con el último triángulo El último triángulo está formado por la unión de B y de C Que es el triángulo que tú resolviste Ah, ok Es el triángulo grande, ¿no? Sí Entonces, su hipotenusa es A Digo, perdón, B más C al cuadrado Esa es la hipotenusa grande, ¿no? Ah, sí Y uno de los catetos mide 3 Y el otro de los catetos mide 4 Ok ¿Sale? Sí Y tenemos nuestros tres triángulos Ok ¿Vale? Ahora, vamos a utilizar sistemas de resolución de ecuaciones Vamos a elegir las más sencillas La 1 y la 2, ¿sale? Ok Ocupamos la 1 y la 2 ¿Sale? Ok Entonces, la 1 y la 2 La vamos a... ¿Qué te parece si la... La restamos, ¿no? Ok Vamos a ocupar A cuadrada más C cuadrada igual a 4 Entonces, voy a restar la segunda Aquí le pongo un símbolo de menos Para indicar que la voy a restar, ¿no? Ok A cuadrada menos A cuadrada Nada Muy bien C cuadrada menos B cuadrada No se pueden restar, ¿no? Ok Y luego 4 al cuadrado es 16 3 al cuadrado es 9 16 menos 9 7 7, ¿sale? Y a esta la vamos a llamar ecuación 4, ¿sale? Ok Entonces, voy a pasar a la página Voy a volver a reescribir esta ecuación Dijimos que era C cuadrada menos B cuadrada Igual a 7, ¿sale? Ok Y voy a ocupar la ecuación, la anterior, la número 3 Que también tiene B a C, ¿sale? La voy a reescribir Entonces, la voy a reescribir Dice que era B cuadrada más C cuadrada Ah, perdón B más C al cuadrado, ahí está Y eso era igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sale? Ok, sí Entonces, vamos a reacomodarnos para que sea bonita Esta es la ecuación 4 Y esta va a ser la ecuación 5 porque la voy a reescribir Ok Y la de arriba la dejo igual C cuadrada menos B cuadrada igual a 7 Y la de abajo la voy a acomodar B más C al cuadrado igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿cuánto sería? 25 25 ¿Sale? Ahora, si esto lo reescribo Hasta te va a llamar la atención 25 es un cuadrado, ¿no? Sí Es 5 al cuadrado, ¿no? Sí Entonces, puedo reescribirla de la siguiente manera Mira, B más C al cuadrado menos 5 al cuadrado es igual a 0 ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque tengo una diferencia de cuadrados Ok Y eso es lo mejor que nos podía pasar, ¿no? Una diferencia de cuadrados Porque ya sabemos factorizar eso E se factoriza El primero Ah, perdón B más C Más el segundo Ok Que multiplican al primero Ok Menos el segundo Ok Igual a 0, ¿no? Ahí está la diferencia de cuadrados Ahora resulta que pues estamos buscando estos números B y C, ¿no? Ok Pero sabemos que B y C no podrían ser como... Iguales Uno de estos dos no son iguales Y otra es que uno de estos dos no podría ser igual a 0, ¿no? Sí, no Entonces, lo que vamos a ocupar Lo que vamos a ocupar va a ser uno de los dos ¿Cuál descartarías como uno de los factores que no es? Porque estamos hablando de un triángulo Y un triángulo no tiene medidas negativas, ¿no? Ok Entonces, ¿cuál descartarías de estos dos Que no nos daría un resultado? El primero, el de más 5 O el segundo, el de menos 5 El que no nos daría sería el menos 5 Vamos a ver Si yo ocupo B más C Menos 5 Igual a 0 Cuando yo despeje B más C Sí me va a dar un número positivo, mira Entonces, ese sí lo queremos Ok En realidad, el que no queremos es el otro, mira B más C más 5 Cuando lo despejemos Nos va a quedar un número negativo Y esto pues no se puede Eso es algo que tenemos que abstraer un poquito Los resultados negativos en un sistema de ecuaciones Tienen que ser congruentes con el problema Y en el problema no podemos tener medidas negativas, ¿no? Ok Entonces nos vamos a quedar con esta Este es el ganador Este de aquí Vale Ahora voy a reescribir nuestro sistema Voy a agregar una hoja Para que tengamos espacio donde escribir Voy a reescribirla Nuestro sistema de ecuaciones Quedó de la siguiente manera La ecuación número 4 Quedó así La ecuación número 4 quedó C cuadrada Menos B cuadrada Igual a 7 Y nuestra nueva ecuación La ecuación más fácil Quedó B más C Igual a 5 Ok Hasta ahí está todo muy fácil, ¿no? Sí Entonces, ¿cómo resolveríamos esta? ¿Cómo despejaríamos una? Puedes elegir la que quieras Y decirme cómo la podríamos despejar Podríamos despejar C Ok C es igual a Al B al cuadrado Más C al cuadrado No, más 5 al cuadrado Ok, vamos a despejarla C es igual a 7 Más B al cuadrado, ¿no? Ok Y esta la vamos a sustituir En la de abajo Ok Esta fue ecuación 4 Esta fue ecuación 5 Esta es ecuación 6, ¿sale? Nos vamos a sustituir Ecuación 6 en 5 Ok Y tenemos B más lo que vale C Y C vale Ah, pero aquí hay un problema, perdón En el C que despejaste Falta una raíz Ah, ok Entonces eso va a complicar Mucho las cosas ¿Qué te parece si mejor Elegimos la C de abajo? Ok Vamos a despejar Una de las C de abajo Entonces la C quedaría De la siguiente forma Quedaría C es igual a 5 menos B Ok ¿Sale? Y esta la vamos a sustituir En la primera Ok Sustituir 6 en 4 Y quedaría C que vale 5 menos B al cuadrado Ajá Menos B al cuadrado Igual a 7 Ok Y nos quedaría El primero al cuadrado 25 Menos el doble del primero Por el segundo B al cuadrado Ah, ok Menos el, perdón, más El segundo al cuadrado Ok Es un trinomio cuadrado perfecto Menos B al cuadrado Igual a 7 B al cuadrado Menos B al cuadrado Se va a eliminar Ok 25 va a pasar del otro lado Y nos quedaría Menos 10B Igual a 7 menos 25 Ok Y nos quedaría B es igual a 7 menos 25 Menos 18 Ajá Y menos 18 Entre 10 Nos daría 1.8 Ok Que es exactamente Lo que tú obtuviste Sí Solo que ya no ocupamos Funcionarios Si sustituyéramos este valor Acá Obteneríamos exactamente El mismo valor que tú tienes Ok En la ecuación 5 Se va a ser igual A 5 menos 1.8 Ok Y se vale cuánto Eh Se vale 3.2 3.2 Ok Ya tenemos los dos valores De ese triángulo Ajá Entonces si ya tenemos B y C Ya podemos calcular El resto del cuadrado ¿Nada? ¿Sale? Sí Eso era lo que nos hacía falta Nada más Ok Ahora sí que es un camino largo Porque lo estamos estudiando Paso a paso Pero conforme practiques más El sistema de ecuaciones Es más sencillo Parece difícil ahorita Pero en realidad Es de las pocas opciones Que nos deja el problema Como no podemos usar calculadora Entonces hay que hacerlo a mano Ok Ok Vamos con el siguiente ¿Qué es lo que nos hacía? ¿Qué es lo que nos hacía? Y ー